Talía y su esposo Tomi Motola estrenan una docoserie de tres episodios en la que descubrirás las canciones que influyeron en la carrera musical de Talía y que inspiraron a toda una generación de artistas. La serie cuenta con la participación de icónicos artistas y te llevará en un viaje íntimo a través de la historia de la música latina. No te lo pierdas a partir del 3 de mayo en Paramount y en TV.